Siempre intentarán imponerte en sus reglas Hacerte sentir mal si por algo las quiebras Te controlarán o quieren que lo sepas Manipulación para su conveniencia Pero no sé para qué no quieres Estar rodeado de esa gente No estás de tu y no pidas permiso Vida tu libertad, para eso has nacido Olvida esa gente Goza el regalo de la libertad Vivir sin camino Y rey mi Dios Nada te puede matar Gracias Todo bien Te lo cuento Ok Gracias